Tuvimos una sesión de trabajo muy positiva, muy productiva, logramos ponernos de acuerdo en las temáticas, logramos ponernos de acuerdo con la mecánica, además ya tenemos una fecha para un diálogo de fondo con contenido, que sería la otra semana, el jueves 5 de noviembre, y finalmente hemos podido ya absorber todas las observaciones que se hicieron a estos componentes, en una discusión de bastante fondo en el que se tomaron en cuenta todas y cada una de las observaciones que nos hicieron llegar hasta el día de hoy durante la mañana, y estos acuerdos se hicieron nuevamente por consenso, de manera que yo valoraría este espacio del día de hoy como muy positivo.